La posible reaparición de Nelson Cabrera en el sector defensivo de la academia podría ser una de las principales novedades que presente Bolívar cuando reciba Real Potosí. Yo simplemente voy a poner más disposición del técnico y si él decide que juegue, pues entraré a jugar como siempre lo hago y si no, esperaré nuevamente para poder aportar lo mismo al equipo. El mediocampista Juan Miguel Callejón se siente halagado ante el interés que tiene el Nápoles de Italia por contar con los servicios del español. Por el halago de uno de los clubes más grandes de Italia, ¿no? Bueno, el siguiente año tengo contrato aquí, así que me gustaría ganar la máxima tícula posible con Bolívar. Dar la mayor cantidad de puntos, dos vilas empiezan a planificar el partido en La Paz. Creo que nosotros tenemos la tarde de correr y meter para poder ganar el partido, así que tenemos la tarde de darle mucha alegría a la gente de Potosí, a la gente de Real y también a toda nuestra familia. Los realistas quieren terminar el torneo en una mejor posición en la tabla.